No sé por qué andas preguntando, que me irá averiguando Me dijeron que te vieron en un bar llorando, yeah Hiciste una cita con el karma y el karma ya te atendió Ahora te das cuenta que no te mereces un hombre como yo, no, no, no Hiciste una cita con el karma y el karma ya te atendió Y no me mandes solicitudes porque mi novia ya la borró Mami soy el mismo chamaquito, el que te cantaba en 2005 los coritos bien bonitos Yo era tu cantante favorito, pero me traicionaste y con crecer la pagaste De un gatito que el ratón se come al gato, arranqué pa'l carajo mami con su show barato Ahora tengo más mujeres para el rato, de esas que fuman y beben y les gusta el maltrato Yo sigo papi con mi flow callejero, con todas las baby yo soy un caballero No me gusta hablar de las mujeres pero tú y yo sabemos que conocen más cabezas que un barbero Hiciste una cita con el karma y el karma ya te atendió Ahora te das cuenta que no te mereces un hombre como yo, no, no, no Hiciste una cita con el karma y el karma ya te atendió Y no acepta tu solicitud porque mi novia te la borró Siglo 21, aquí nadie se enamora, más cuando los cuernitos en estos tiempos están de moda Es como un Windows 16, su drive es de feromona, son las actualicitas, se perden las memorias Butana, cerveza y ron, con otra gata yo me descontrolo, feliz y con los zorros Butana, cerveza y ron, con otra gata yo me descontrolo, feliz y con los zorros No sé por qué andas preguntando, de mi vida averiguando Me dijeron que te vieron en un bar llorando, si quieres yao, yao, yao Yema, el maestro y el paz en la casa, ey pum Se ven producer, Melody Music Let's go Honduras y Panamá, Anglicano, Malo Music, AC Records Bebé ya te olvidé Ey, con Jum en el paz